Algo, nada más y nada menos, de los temas que nos han encomendado trabajar dedicado en especial para mi hermosísima Mirelli, para Carlita, para su mami, esa noche sonideando, sabroseando, con Mirelli. Masterboy. El audio más malano le conquista a su idea. Este tema es a los mandados para que hoy se trabajara. Un tema que nos encomendó trabajar, porque esto se va para las redes sociales, esto se va para YouTube. Radio Mastamalón. Carlita, miradme, miradme, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a gozar, suena más un gol, 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 al grito de guerra. El internacional. La cumbia atrevida. No, no, no. El audio más mamalón. Y se... Masterboy. La banda de antaño. Siempre con el grito de guerra. Coneros del barrio. Sinos, a los sinos, a los sinos, a los sinos. Lo que ya se seca. Va para Fabián. Para Sabores de Estela. Esa noche la gente. Y la valla contigo. Padres de... Masterboy. El famoso niño. Yo te espero un poco más. Llamo como a las minas. Fausto. Siempre más en fin. Hasta Masterboy. Lo que chingles, Axelito, potes, milen. Para Douglas. Adorando Mañá, que les gana. Masterboy. Así se baila. Puro pinche rechingado. Banote. 116. Basta Boy. Y Sanz. Es un luchador. Y mucho menos boxeador. Y mi padrino mandando mis saludos. Siempre con procesador. Organización del X. Famosísimo Alex. Y si yo mi yo mi famoso chucho. Papá. Famosísimo Alex. Niña Chuy. Y yo mi chucho. Toda la mala trinidad. Pura Tenex. Ciencias del Claudio. Más mamalón. Y si yo. Para hacerlo. Salmantoyeca. Ya presente. Raccadas a Cáscara. El pequeño. Las cajas. De Alcocuca. Llegó la vaca para siempre. California. Siempre más en fin. El Imparables. Polloque. Y la maquilla. Esteves. Esa noche el rey del tifuco. El rey del saludo. El rey del saludo. Que como chupa. Que como goza. Máster Boy 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 Máster Boy